La profecía dice que habrá señales astronómicas que los cristianos interpretarán como señales de salvación y la gente malvada como terror y angustia. En los últimos días de diciembre del 2020 comenzará un extraño fenómeno astronómico conocido como la gran conjunción, que es la alineación en el cielo de los planetas más grandes del sistema solar, Júpiter y Saturno. Esta unión forma un gran punto luminoso en el cielo y algunos creen que esta conjunción fue la que guió a los tres reyes magos a Belén para encontrarse con el recién nacido Jesús, de ahí que se le conozca como la estrella de Belén. Este fenómeno podría ser la señal de la segunda venida de Jesús, pero para que esto suceda antes debe pasar algo espeluznante que los conspiradores afirman que ha comenzado, el reinado del anticristo. En las escrituras se señala que antes de que Jesús regrese a establecer un reinado de mil años en la tierra, el anticristo se levantará falsamente como el mesías. ¿Y qué señal hay en la tierra para pensar que el mismísimo anticristo ya está con nosotros? Estas suposiciones están apoyadas en teorías que especulan que instituciones religiosas y políticas se están uniendo para establecer un gobierno global único y aprovecharían la pandemia para construir un nuevo orden económico global que será controlado por 10 reinos que estarían encabezados por el anticristo. Los conspiradores creen que a medida como vaya transcurriendo el 2021, naciones independientes dejarán de existir para que el anticristo se haga cargo del mundo. ¿Será que los sucesos que vemos en la actualidad no se están alertando sobre la llegada del anticristo o solo se trata de una teoría conspirativa? Como siempre digo, tú tienes la mejor opinión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!